Un saludo muy especial para todos nuestros compañeros y colegas que quieren aprender un poco más. Hoy hablaremos de la piñonería marca Casarela. Vamos a empezar por el conocimiento del material instruccional. Aclaro, instruccional, no comercial. Ustedes deben verificar que la caja respectivamente del producto contenga en su interior lo que en su exterior está marcado. Para nuestro caso tenemos piñón delantero, piñón trasero, lineas de ajuste y sujetador del piñón del eje de salida. Y en la parte posterior ustedes pueden ver las recomendaciones de montaje, desmontaje y el pandeo que debe tener la cadena, la del pandeo, elongación o tensión. Vamos a darle acercamiento a la parte que nosotros tenemos de tensión de la cadena. Acá podemos apreciar en la parte inferior de la caja donde le dice entre 80 hasta 80 centímetros cúbicos, 100, 125, 100, 200. Depende de la aplicación hay que respetar. Esto no sólo lo especifica el manual de fabricante de marca de motocicleta, sino el manual de fabricante del kit de arrastro. Vamos a abrir la caja de la piñonería a ver qué contiene en su interior. Aquí especifica la parte de lubricación, la dirección de la cadena, lo vamos a hacer una toma más adelante, y el certificado de garantía. Está la platina de sujeción del piñón del eje de salida, lo que llamamos el piñón primario, las lineas de seguridad para las tuercas del sprocket o piñón trasero y el certificado de garantía. Bien, es primordial que cada uno de ustedes, mecánico y usuario, exija esta parte para podersele dar la garantía respectiva del producto. Por reglamentación de industria y comercio, por reglamentación de Secretaría de Cámaras de Comercio de todas las localidades, en Colombia se exige que todo producto tenga un aval de garantía, un control de calidad y que la empresa esté o en proceso de certificación o certificada como lo exige la ley. Vamos a hablar ahora en particular de la utilización de cada uno de estos productos. Bueno, el sprocket o catalina, que es el piñón trasero, su aplicación es específica. Los fabricantes recomiendan piñón delantero, vamos a citar un caso, 15 dientes, piñón trasero, 45 para una relación de 3. Dividimos el número de dientes del piñón más grande sobre el número de dientes del piñón pequeño y obtenemos lo que llamaríamos la relación de transmisión. Para nuestro caso, entonces seleccionemos un diente cualquiera. Yo prefiero siempre dejar los logos de fabricación. Aquí tenemos 43 dientes y acá tenemos 14 dientes. Dividimos 43 entre 14 y esa es la relación de transmisión la cual verifica el fabricante. Mucho usuario, mucho mecánico, mucho vendedor acostumbra para dar más velocidad aumenta el número de dientes del pequeño en uno o dos dientes. Realmente sí aumenta la velocidad, pero no a la rata de cambio que uno espera. Me explico. Cuando aumento de 14 dientes a 15 dientes y mi motocicleta me da, por decir algo, 100 kilómetros por hora, todos esperan que al aumentar un diente me dé un 10% más, entonces sería 110. Al aumentar dos dientes sería 120. La relación no es lineal. Al aumentar un diente aproximadamente aumenta ese 10%. 100 kilómetros por hora aumentaría a 110. En la relación peso-potencia puede obtener entre 105 y 107. Esto no es matemático. eso es aumentar velocidad por el piñón pequeño aumento dientes. Si yo quiero aumentar fuerza, tengo que sacrificar velocidad. Entonces en vez de aumentar el número de dientes lo que hago es disminuirlo. Ya hablamos del pequeño. Debe verificarse el ajuste en el eje y en lo posible las marquillas queden hacia afuera. Queden siempre visibles. Y aquí está la linea de ajuste. Esta linea debe cambiarse con cada cambio de kit de arrastre. Vamos a hacer una prueba no técnica que hacen en almacenes y mecánicos. Colocan sobre una superficie plana. Yo prefiero ayudarme de un calibrador pie de rey, digital o no digital, que se garantiza la planitud de sus piezas. Colocan la linea y se dan cuenta de que esta coja, vulgarmente hablando, está desnivelada, está desbalanceada. Y cuando le dan la vuelta, ustedes logran ver que ya no queda pareja. También la miden en el piñón. No, es que en el piñón queda coja, queda levantada. Podemos apreciar que no queda totalmente pareja por una cara y por la otra cara queda totalmente pareja. La idea de que quede resortada es para que siempre ejerza la presión hacia la linea, que no me deje ir el piñón hacia la parte de atrás del eje de salida y se coma la carcasa de aluminio. Por eso ella viene un poco cóncava para jalar el piñón hacia adelante. Vamos a hablar de la estría. La estría de este piñón de salida, en el eje de salida, puede venir diámetros como lo vamos a medir a continuación. Medimos el piñón internamente, la estría interna, para nuestro caso, sería 19.95. En nuestro eje debe marcar 20, la estría externa. Y si mido la estría interna, es decir, entre los dientes, para nuestro caso, está marcando 15.95. La idea es que en el eje mida 15.80. Es decir, interiormente, interiormente sería la estría sobresaliente y exteriormente sería la estría más abierta que tiene el piñón. Entonces, él debe quedar con un juego muy pequeño montado en el eje. Lo explicaremos en un video de montaje y desmontaje del kit de arrastro. Pero muchos, está dilatado el eje, está caliente la motocicleta, el piñón está frío, lo van a introducir, entonces no les cabe. Lo primero que dicen es, este piñón no es, pásenme el siguiente. Y entonces, cuando se enfríe el eje, ya queda con un juego extremadamente amplio y se va a dañar la estría del eje y la estría del piñón. Vamos a hablar del piñón más grande. ¿Qué sucede con el piñón más grande? Lo que llamamos catalina o lo que llamamos esproque. El piñón más grande, puedo hacer la misma relación. Si yo necesito más fuerza en un piñón, modificando el trasero, piñón trasero, le aumento el número de dientes. Aquí es significativo dos, tres o cuatro dientes hacia arriba, dos, tres o cuatro dientes hacia abajo. Pero no sigue la misma relación de un diente como en el pequeño. Entonces nos toca, si quiero mejorar considerablemente la fuerza, este que es de 43, lo subo a 46 en adelante. Para nuestro caso, si queremos aumentar considerablemente la fuerza, a este piñón de 43, le incremento de tres dientes hacia arriba. Si quiero aumentar la velocidad, lo que hago es un piñón más pequeño. Pero debemos respetar el centrado del ajuste en el porta esproque y debemos respetar el ajuste que tiene en el porta esproque. Los orificios de alivianado de material o de amortiguación de material son independientes. Pueden venir en esta forma, en formas diversas. Pero hay que respetar siempre los centros, el diámetro de cada orificio y el diámetro del ajuste interno. Cabe anotar, todos estos orificios están centrados y direccionados con la periferia que es la dentadura del piñón. Ojo en el montaje. Cuando ustedes monten esto para garantizar la fuerza en cada tornillo, debe ejercerse igual fuerza con una herramienta llamada torquímetro. En nuestro video explicativo del cambio de kit de arrastre, van a mirar la herramienta. No es un rache, no es un brazo de fuerza y no es un cuarto de vuelta, un cuarto de vuelta, un cuarto de vuelta, un cuarto de vuelta. Cada tornillo debe apretar a la misma fuerza. Y se le debe colocar la laminilla de seguridad. Esta laminilla de seguridad no necesita doblarle todas las pestañas. Con doblar una sola cogiendo cada tuerca es mucho mejor para permitir un reapriete en los mantenimientos o un reajuste más adelante del kit de arrastre. miremos. Cuando coloquemos el piñón en el porta sprocket, por favor, no martillen la lengüeta hacia la tuerca. Con un hombre solo, haciendo presión sobre una de las caras de la tuerca, ajustenla. ¿Por qué? Cuando se martilla, estoy golpeando todo el material del tornillo, desentrando el tornillo, desentrando el sprocket. Con un hombre solo o con un alicate o unas pinzas, ajustenla. La laminilla dobla fácilmente. ¿Si la ven? Ella realmente no hace fuerza. Entonces, doblenla. Y no olviden siempre apuntar los datos de la garantía. ¿Qué se necesita básicamente? La referencia del producto, la fecha de factura, se necesitan los datos del cliente, la ciudad, la fecha de venta y el kilometraje en lo posible. Lleven un control interno. Quiero aclarar, las relaciones, el kit de arrastre que llamamos nosotros, dura de acuerdo a la calidad del material, el tipo de mantenimiento, forma de montaje, la cadena que se utilice. Yo no puedo asegurar que el kit de arrastre me va a durar 2 años, 3 años, 10 años, que me va a durar 10, 12, 15 mil kilómetros. Eso depende de muchos factores que los vamos a ir hablando más adelante cuando tengamos la parte del montaje y haremos seguimiento de este producto.